La Filosofía Olímpica Ana Calves es la responsable de la Escuela del Deporte con Corazón de este Centro Ideal Muchas gracias Joaquín Tampoco estuvo por aquí hablando de otro tema La Cuella de Mujeres Geniales Una exposición que ha tenido un éxito rotundo Con diferentes conferencias y demás Decía el varón de Coubertin Que hay por ahí la Rambla Un busto de este señor con motivo del Juego del Mediterráneo Que dice que lo importante era participar Claro, esto se lo dice a un deportista Y dice que tararín que te vi Que aquí lo que mola ganar Sí, pero lo curioso Es que la frase completa la has leído No, no, dime Es que esa frase la pronunció En los Juegos Olímpicos de Londres Y se corta ahí Pero él sigue diciendo Que lo importante realmente es el esfuerzo Es la lucha El triunfo en sí no es nada Si no hay detrás un esfuerzo Y una lucha constante De hecho atleta es el que se esfuerza El que lucha A nivel etimológico Lo que el deporte puede mejorar el mundo Evidentemente son los valores que hay Con el deporte Detrás del deporte Correcto Eso es lo que sí Hablaremos Que se pueden extrapolar En muchos sectores de la vida La vida como carrera Que tienes que esforzarte Aquello de la igualdad La justicia La imparcialidad El respeto a las personas La disciplina En fin Ese tipo de cositas Sí, sí Pero bueno Y lo bien que se pasa Cuando hace deporte en equipo Y lo que se aprende Y lo que ves que El rival no es el otro Sino tú mismo Porque te estás esforzando Por dar lo mejor Yo lo recomiendo La verdad que el deporte Delite No sé si la gente en casa Alguna vez se ha parado a reflexionar Porque claro Esto es como los toros Desde la barrera Se ven muy bien Y si entra uno y yo Viendo un partido de fútbol Una carrera de atletismo A Rafa Nadal Jugando un partido de tenis Ese tipo de cosas ¿Por qué digo esto? Porque en fin Requieren Aparte de una preparación física Acojonante Permítanme la expresión Pero sobre todo mental Sí Una disciplina mental Ahí es donde está La clave del asunto Y a veces se le exigen Les exigimos Desde el sofá Cositas que no sé Si nosotros seríamos capaces De hacer Yo me he dado cuenta Porque entreno A un equipo de atletismo Que hasta que no te pones No sabes lo que cuesta Es decir Y lo más curioso Es que cuanto más fácil se ve Más horas Lleva de entrenamiento Te ponen una barra De gimnasia rítmica Da un salto Y no te caiga Y te haga Esto Tortilla ¿Este señor El barón? Correcto El barón de Coubertin Pierre de Coubertin Se llamaba este tío ¿No? Sí En el 1894 ¿Qué tiene que ver este señor Con el deporte? Es el que recupera El espíritu olímpico Él se da cuenta De que el deporte Puede hacer mucho bien Y empieza a investigar Se va a Olimpia Va a las raíces De la historia Y ve que desde el 393 No se realizan olimpiadas Después de Cristo Que fue cuando se acabaron Porque en fin Hubo las crisis Que pasan en todos lados Estaba muy tergiversada La Olimpíada de su origen Y entonces Empieza a ver Todo Todo el espíritu olímpico Toda la filosofía Que hay detrás Y dice Esto hay que ponerlo En marcha de nuevo En este siglo Y Pues sí que lo consiguió Muy solo Pero con mucha voluntad Férrea Como uno de los Y mucha alegría Sobre todo Él siempre destacó La alegría Lo puso en marcha ¿Tú has hecho deporte? Sí He escuchado decir Que no sabía Otra faceta tuya Que entrenas En un equipo de atletismo Digo pues nada Blanco y en botella Esta mujer ha sido atleta He sido Pero atleta amateur Como justamente también Buscaba pierde pubertad No buscaba profesionales Sino gente Que realmente Amara el deporte Y de hecho Los primeros atletas Eran Pues el lechero El cabrero Es allí que Hacían lo mejor Que podían ¿Qué digo Que tú ¿Qué has hecho atletismo? Yo estuve En el equipo Como siempre De baloncesto Y sobre todo Por la escuela del deporte Que canalizamos La vocación De la gente Que quiere hacer deporte Fue eso Es decir Yo lo disfruté Tanto El deporte de joven Que lo quería retomar Por salud Que es una de las finalidades También De la escuela del deporte Por recuperar Por recuperar estos valores De la filosofía olímpica Que son fundamentales El esfuerzo La competición sana O sea El fair play Al hacer las cosas Pero limpiamente ¿Qué deporte dirías tú De los que En fin Conocemos Y los más vistos En televisión Y además El fútbol El fútbol Ya te digo yo Eso es lo que pasa Que es una fotografía Que se para Y la ayuda A levantarse Eso Eso lo ves también En un equipo De fútbol Yo lo he visto En los mundiales Si realmente En el trasfondo De la persona Vibran todos esos valores Va a salir Otra cosa Es que Como pasó Entrenadores Que enseñaban A su atleta A romper Las costillas Entonces Eso no Eso no Es espíritu olímpico Se espera De la atleta Una templanza Un dominio De sí mismo Para poder Poner en valor Todo lo que El deporte Trae consigo Pero en realidad El deporte Solamente es un medio No es un fin Hay otra frase Que esta no la conocía Me gusta mucho Ahora me dices Que no era Este hombre llamado Conrado Durantez Si el deporte No sirve al hombre Para nada sirve Correcto Pues Conrado Durantez Tuvimos la fortuna De tenerlo De entrevistarle Paco Iglesias Que es el director Internacional De la escuela Del deporte Y nacional Aquí en España Le hizo una entrevista En Madrid Y Conrado es El presidente De la Academia Olímpica En España Y él fue Un lanzador De discos De hecho En el 68 Se fue A representar A España Y él pudo Portar La antorcha Olímpica O sea Un atleta Es abogado Pero Lo que realmente Le apasionó Y por eso Lo recuperó También en España Fue todo El tema De la Academia Olímpica Que es distinto Al Comité Olímpico Al Comité Olímpico Así es La Academia Sí recoge Esos valores Pero ¿Tú crees Ana Si el dinero Lo estuviese por medio En el deporte Que se vería De otro punto de vista Y estos valores A los que hace referencia De los cuales va a hablar Esta tarde Estarían más A flor de piel Sin duda Ahora está La medallitis La acopitis Sí Es que es eso Todas las itis Que son tan malas Porque son inflamaciones Sí Es cierto Es cierto Claro Entonces ¿Qué te inflaman El bolsillo? Pues muy mal Aquí No se puede No se puede hacer eso El dinero corrompe Corrompe todo Entonces Por eso Curiosamente Al comienzo En la Olimpiada No había medalla de oro Solo había medalla de plata Y medalla de bronce ¿Ah sí? Porque Pierre de Couerté Decía Bueno Si el oro Envanece A la personalidad Si un alma Realmente pura Le va a dar brillo Pero como Sabía Que el hombre Es complicado Tener ese espíritu puro No planteó La medalla de oro Hasta En 1908 No fue La primera Olimpiada Se entregaba Una medalla de plata Y una varita Una ramita De oliva Que no hubiese un ganador supremo Exacto Oye Pues está chulo eso No sé Esos detalles De la historia De las Olimpiadas Bueno A las 8 y media En Centro Idealia Avenida Paulesia A 134 Y 4 Siempre me voy al 6 Yo no sé por qué digo 136 Cuando es dos números Más abajo Pues aquí Esta mujer De la conferencia La verdad que es muy interesante Es preparado Más dicho Vídeos Y fotografías Sí Vídeos chulísimos Bueno Te dejo que te parches Que tienes que llegar a la albería A ver si te han cortado alguna calle Con motivo de la noche en blanco Y no te dejan llegar Espero que no Gracias por tu visita Gracias a ti Que vaya muy bien Gracias Juancitosos de un nuevo trabajo Adelante